El homicidio de una mujer en un establecimiento comercial del municipio de Ciudad Bolívar, además el hallazgo de tres cuerpos sin vida en zona rural de este mismo municipio, son los hechos que marcan la operatividad de esta semana para el distrito número 9. Desde la segunda semana del mes de agosto, la carrera 53 con la 50 para acceder al barrio San Pedro se encuentra en un solo sentido, bajando. Los conductores del municipio de Andes han hecho caso omiso a la señalización que ha puesto la Secretaría de Tránsito y Transporte en esta zona. En UNS, el informativo les contamos. Empresa Social del Estado, Hospital San Rafael de Andes, realizó rendición pública de cuentas. ¿Cómo avanza esta entidad y los diferentes servicios de salud que presta? En minutos les contamos. El presidente Iván Duque decretó la prohibición del porte de la dosis mínima de droga. En UNS, el informativo, les contamos cuál es el procedimiento para el decomiso y la opinión de los andinos. En la información económica les contamos cómo se llevó a cabo el encuentro de caficultores con la Fundación CFA. Esta semana en la información deportiva, espere detalles de los Juegos Escolares, además la invitación a la carrera del café. Esta semana en Somos Cultura tendremos lectura, memoria y patrimonio de la región y además detalles de la celebración del Día de la Familia en la institución educativa María Auxiliadora. Al cierre, espere memorias de color, agenda, la descarga, buena esa y pilas pues. En Andes la verdad tiene un nombre, UNS el informativo.